Hola a todos los televidentes, bienvenidos una vez más a este programa en la cocina. Les recuerdo que yo soy Michelle Sastoque y el día de hoy estoy acompañada de David y estamos en el restaurante... La Reserva Bistro Internacional. Así es David, bueno David, bienvenido a nuestro programa. Cuéntanos, ¿qué plato vamos a preparar hoy? Buenas tardes, pues hoy vamos a preparar una fideuá marinera. Fideuá. Fideuá. Es un plato similar a la paella, pero el cambio es que en vez de utilizar arroz utilizamos pasta. Una pasta corta que se llama capellini, que es una pasta más delgada. Te pregunto, ¿es la pasta que tenemos acá, cierto? Sí, es esa pasta. Tú dices que es una pasta más delgada, ¿debe de ser esta pasta o podemos utilizar otro tipo de pasta o la pasta tradicional? Se puede utilizar otra pasta, nosotros utilizamos esta porque es más fácil de cocinar, tiene un tiempo de cocción más corto. Ok, listo. Bueno David, cuéntanos, ¿cuáles van a ser los ingredientes para el día de hoy? Bueno, tenemos sal, arvejas, pimentón, cebolla, pasata, que es una italiana colada, una salsa italiana colada, aceite, vino blanco, nuez moscada, chorizo español, noz moscada, noz moscada y preparado de espadillas, sí, color. Los mariscos, la... ¿Qué tenemos acá? Bueno, langostinos, pulpos, mejillones, camarones, anillos de calamar y pescado. ¿Es importante tener todos estos ingredientes porque si no, no quedaría el plato igual o se puede, por ejemplo, interactuar, pues cambiar? Sí, se pueden variar, también se puede hacer marin... nosotros lo hacemos marinera, también se puede hacer misa con pescado y pollo. Ok. Y también es jugar con ellos, digamos, si a alguien no le gusta el pulpo lo podemos quitar. Interesante porque habrán personas que quizás no les gusta consumir el pulpo o, por ejemplo, el langostino, bueno, este tipo de cosas, pero entonces pueden jugar a la hora de preparar este plato, entonces es súper interesante. ¿Acá qué tenemos, David? Tenemos un fondo de pescado que nosotros preparamos. Ok, fondo, de pronto para los televidentes que aún no conocen ese término, es un caldo, ¿verdad? Es un caldo, sí. Es un caldo que se prepara pues súper sencillo. David, cuéntanos cómo de pronto los televidentes se deben estar preguntando esto exactamente qué es, entonces cuéntanos un poquito cómo se puede preparar o por qué se puede cambiar, porque pues de pronto no tienen algún ingrediente o no tienen cómo hacerlo, entonces la idea es que lo puedan preparar. Bueno, la salsa es muy fácil de preparar, esto lleva cebolla, tomates licuados, tomates maduros licuados, ajo y se sofríe pues el ajo y se le echan los tomates licuados y se va a cocinar a fuego lento. Ok. Y al final le agregamos un poquito de albahaca, sí. Es como un guiso, pero líquido, por así decirlo. Exacto, un guiso líquido y ya lo colamos. Listo, David, entonces ya mencionamos todos los ingredientes, ¿qué te parece si iniciamos a preparar el plato? Listo, dale. Bueno. Bueno. Este es el aceite. Este es el aceite, sí. ¿Cualquier aceite? Bueno, es de girasol. Y este preferiblemente, para cuidar nuestra salud, para tener un plato con un sabor más denso. La paella la tenemos precalentando, sí. Sí. Le agregamos el pimentón. El pimentón, nos decías ahora que este pimentón pasa por un proceso previo, ¿verdad? Sí, es pimentón morrón. Nosotros se ponen en el fuego directo para quitarle la piel y después se lava bajo el suerro de agua. Es sencillo, simplemente lo ponen ahí como... Lo quemamos hasta que se queme bien la piel y ya después se lava. Ah, listo. Perfecto. Ahí tienen ustedes... Y le da un sabor ahumado al plato. Aparte de quedar pues en una textura agradable, va a tener un sabor muchísimo mejor. Listo, entonces mientras vas sofriendo estos ingredientes que has echado, le recordamos que es aceite, cebolla y el pimentón. Todo va bien picadito. Picado finamente, sí. Y esto es... le acabas de agregar la sal, ¿verdad? Una pizca de sal, sí, para que ellos suelten el sabor. Listo, importante también para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Se van agregando los ingredientes a medida de la preparación o hay que esperar un tiempo en lapso para ir agregando los demás ingredientes? Hay que dejar sofreír. La idea de este plato es que se prepare a fuego lento para que todo suelte el sabor y quede más delicioso. Para que todo este conjunto de ingredientes se mezclen y haya pues un sabor muchísimo más agradable, ¿verdad? Sí, es el de ahí. Bueno, David, cuéntanos un poquito más acerca de La Reserva, este restaurante que se ve súper bonito, un restaurante que les recomendamos vengan a visitar acá en la ciudad de Pereira. Bueno, nosotros somos un restaurante que abrió hace tres meses, nos especializamos en comida internacional, platos típicos de todo el mundo, también en vinos. Entonces, la idea es venir a compartir un plazo con buenos vinos. Hay muchísima variedad de vino, súper interesante. Bueno, aquí agregamos el vino blanco. Vino blanco, listo. ¿Qué cantidad de vino le podemos agregar? Aquí tenemos una copa doble. Ok. Sí, y ya se deja pues reducir el alcohol. ¿También a fuego lento? También a fuego lento. Hay que dejarlo reducir bien para que no quede con el sabor a alcohol muy fuerte, sino que quede con el sabor a vino. Ok, importante también ese tip para que ustedes lo tengan en cuenta. Se le agrega el vino y hay que esperar a que este sofría un poco pues con los demás ingredientes. Bueno, David, ¿y cuál es el plato que se vende más acá en el restaurante? ¿O cuál es ese plato que tú puedes recomendarle a las personas que quieran venir? Este es el plato estrella de aquí. Este. Sí, y lo ideal, en este plato es muy bueno porque cuando vienen en pareja se lo pueden tomar con un buen vino y es para compartir. Para una buena ocasión en pareja, ustedes pueden compartir de este delicioso plato que además también trae muy buena variedad de, bueno, de estos ingredientes del mar. Porque usted, si es amante a la comida mediterránea, pues bueno, ahí tiene usted este plato tan delicioso. David, ¿cómo va nuestro plato? Bien. Bueno, va bien. Hay que esperar otro momentico para que se termine de evaporar el alcohol del vino. Perfecto. Nos damos cuenta cuando dolemos y no nos entra como ese olor al alcohol. Ya sabemos que podemos continuar con los otros ingredientes. Ahí tienen ustedes, recuerden también, si no pueden ver esta receta o si se han perdido algún pedacito de los ingredientes o de lo que sigue, recuerden que nos pueden ver en YouTube también, en el programa En la Cocina, del canal Telecafé. Esto ya está empezando a leer súper rico, entonces mientras tanto vámonos a un corte comercial y ya regresamos. En la Cocina, del canal Telecafé. En la Cocina, del canal Telecafé. Le recordamos que estamos acá desde el restaurante La Reserva Bistro Internacional. Me encuentro con David y bueno, yo quiero que le recuerdes a los televidentes cuál es el plato que estamos preparando en este día de hoy. Bueno, estamos preparando la fideuá marinera. Fideuá marinera, lo que nos decía David ahora es que es una especie de paella, solo que se le cambian los ingredientes. Le recordamos a los televidentes que acá llevamos ya el proceso, hemos agregado el aceite, procedimos a agregarle la cebolla picada, el pimentón también picado y también agregamos una copa doble de vino. También una pizquita de sal al gusto, como ustedes quieran, para que esto vaya uniéndose y vaya dando este olor tan agradable que ya se empieza a sentir. Bueno, con qué seguimos. Con el caldo de pescado. Listo, listo. Este ya estaba previo, o sea, ya estaba preparado. Bueno, ya lo agregamos. El caldo es para que le termine de dar el sabor. Sí, ese es muy importante. El caldo también se preparará a fuego lento, nosotros lo preparamos con langostinos, con salmón, para que suelte... Un sabor más intenso. Un sabor bien intenso, eso es muy importante cuando se va a preparar el plato. Ok, acá ya empieza a oler a pescado y es que con estos ingredientes, cómo nos va a sentir este olor tan delicioso. David, te quería preguntar, de pronto los televidentes se estarán preguntando, si es necesario el caldo de pescado o puede ser caldo de otro, no sé. Sí, se puede jugar con eso también, si quiere hacer una paella mixta, una fibra mixta, sí se le cambia el sabor un poquito. Sería ideal, como es marinera, hacerla con el caldo de pescado. Todo, todo del mar, como dice el plato. Bueno. ¿Listo? Entonces allí... Aquí ya esperamos a que empiece a hervir el caldo para agregar la pasta. Bueno, David, cuéntanos, ¿qué cantidad de caldo agregaste a...? Son aproximadamente 400 mililitros de caldo. ¿Y este plato es más o menos para cuántas personas? ¿Para una o se puede compartir con alguien? Para dos personas. Sí, es grandecito. Es grande. ¿Y con qué lo podemos acompañar, David? Sí, con unas rodajas de pan francés, con... pues sí, eso sería lo ideal, con pan, porque queda un poquito húmeda la pasta, entonces para remojar el pan en la salsa. Bueno, súper. Ahora hablábamos de que el restaurante pues se especializa en comida internacional. Este es uno de los platos internacionales, ¿verdad? Este es uno de los platos estrellas, es un plato español. Español, ya te iba a preguntar de dónde provenía, pero bueno, listo, allí ya está cocinándose nuestra preparación. Y agregamos la pasta. Aquí hay aproximadamente 60 gramos de pasta, un puñado de pasta. Listo, entonces la agregamos y la repartimos bien. Vale, allí agregamos la pasta. ¿Hay que ir revolviendo constantemente o es... no es necesario? Apenas agregamos la pasta y esperamos a que se cocine un poquito y ya la repartimos bien por toda la paella. Perfecto. Bueno, ahora empecemos a agregar los demás ingredientes, ¿verdad? Sí, le agregamos un poquito de nuez moscada, son pizquitas porque son muy fuertes de sabor. El azafrán. Para que le dé un poquito de color. Para que le dé color. Y ese es... Esto es canela. Canela. Súper. Bueno. Ya va tomando color, textura, la pasta ya empieza a estar en su punto. Es un proceso. Te iba a preguntar, David, más o menos o aproximadamente cuánto dura este plato, su proceso de cocción. Aproximadamente, como va a fuego lento, de 25 a 30 minutos. Ok. Para que la pasta esté en su punto. Para que le esté en su punto. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando la pasta ya está en su punto? ¿Algún tip? ¿Tienes algún... No sé, ¿utilizas algún método? Sí, cuando ya empiece a doblarse en el plato ya sabemos que podemos agregar los mariscos. Y en el tiempo que dura cocinándose los mariscos ya la pasta está en el lente. Y como es una pasta delgadita, como te dije ahora, se cocina muy fácil. No lleva mucho tiempo. Bueno, entonces recuerden que estamos preparando este delicioso plato. Le vas a agregar... La passata, la italiana. La passata. Es una preparación que ellos hacen acá previa en el restaurante. Y es como les decía ahora, una especie de guiso, pero líquido. ¿Listo? Listo. Es súper sencilla la preparación. Pueden hacerlo ustedes en casa. Los ingredientes son súper fáciles. Son ingredientes de la canasta familiar. Bueno, estos ingredientes del mar que tenemos acá se pueden conseguir fácilmente, David. Sí, son muy fáciles de conseguir. En cualquier lugar, en un supermercado, en una tienda. Es fácil conseguirlos. Sí, y también ya vienen... Algunos vienen precocidos. Entonces se vuelve muy fácil. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ahora también vamos a agregarle este que me decías que es chorizo. Chorizo español. Chorizo español, sí. ¿Va en...? Va en rodajas. En rodajas pegaditas. Sí, se consigue ya también cortado. Ok, viene así. Es muy fácil de conseguir. También se consigue en mercados de cadenas. Muy fácil conseguir todos los productos. Listo, súper chévere porque lo importante es que todos estos ingredientes ustedes los pueden conseguir y pueden preparar este delicioso plato. Ya vamos a regresar. Vamos a esperar a que esto se cocine. Mientras tanto, vayan ustedes con un pequeño corte de comerciales. Ya volvemos. Mientras tanto, vayan ustedes con un pequeño corte de comerciales. Bueno, y nosotros seguimos acá con este delicioso plato, un plato llamado fideua marinera. Les recuerdo que estoy acompañada de David y lo que llevamos hasta ahora es esta pasta que está en el proceso de cocción. Listo, que llevamos hasta ahí. Hemos utilizado el aceite, la cebolla, el pimentón. Ya me aprendí todo. David, yo creo que va a llegar a mi casa y voy a preparar este delicioso plato. Listo, el pimentón. También le agregamos una copa doble de vino, sal al gusto. ¿Me recuerdas, por favor? Ah, bueno, el caldo, la pasta. Y estos ingredientes, este que era el polvito. La canela. La canela, muy importante. Y el azafrán. Listo, ya hemos agregado todos los ingredientes. Acá el plato ya está casi que listo. Vamos a proceder con los siguientes ingredientes para ver cómo finaliza este delicioso plato. Listo, ya la pasta empezó a cocinarse, entonces despegamos pues... Lo que tú decías es que empieza a tener con textura. Ya la pasta está más flexible. Ya, mejor dicho... En este momento ya empezamos a agregar los mariscos. Bueno, eso nos va recordando, por favor, lo que vas agregando para que los ingredientes también lo tengan muy presente. El gallón, el pescado que puede ser cualquiera, puede ser baza, tilapia. ¿Cuál estamos utilizando ahí? Estamos utilizando tilapia. Tilapia. Ahí pueden ver ustedes cómo va dando forma y más textura a este delicioso plato. Recuerden que este plato también es para ustedes, los amantes de la comida mediterránea, para que se atrevan a explorar estos sabores, todos estos ingredientes juntos en este delicioso plato. Listo. Bueno. Una pizca de sal para los mariscos. Listo. Ponemos el chorizo español. También todo distribuido, ¿verdad? Sí. La idea es que todo esté sumergido en el caldo para que tenga una cocción pareja. Bueno, David, ahí ya está terminando con nuestro plato. Vamos a agregarle arveja. La arveja... ¿No está cocinada? Sí, tiene que tener una cocción bajita. En agua hirviendo unos tres minutos... Listo. ...y se saca. Para que no vaya a estar como tan dura a la hora de... Dura, sí. Y ya en la padellera se termina de cocinar. Bueno, ¿cuánto tiempo más o menos? David, ¿cómo nos damos cuenta que el plato ya está listo? Bueno, dejamos los mariscos un momentico que se cocinen y cuando la tapamos contamos más o menos cinco minutos. Y porque los mariscos no se demoran tanto y es para que no cojan esa textura dura, sino que sean suaves y blandas. Bueno, súper importante. Y es este tip que nos acaba de dar David. Y es que hay que tener mucho cuidado con la comida, con este tipo de mariscos. Y es eso lo que tú nos decías. No se puede exceder del tiempo de cocción porque entonces va a quedar una textura que no queremos en nuestro plato. Entonces hay que estar muy pendientes con eso. Bueno, ahorita procedemos pues a tapar la padellera para que los mariscos se terminen de cocinar al vapor. Así es suficiente, ¿cierto? Sí. Y ya... Bueno. Contamos cinco minutos y aquí nosotros lo acompañamos con unas tejitas de parmesano. ¿Se le agregan dentro del plato o adicionales? Se le llevan a la mesa a las personas que por la cuestión de que a mucha gente no le gusta el queso. Bueno, lo ideal para acompañar este plato sería un vino blanco o un vino rosado. Sería perfecto. Sí, importante también y esto es lo que podemos encontrar acá en el restaurante La Reserva. Entonces recuerden también que si a usted le gusta el queso puede acompañarlo con unas láminas de queso. ¿Qué queso podemos utilizar? Parmesano. Parmesano. Sí. O se puede agregar otro tipo de queso, ¿no? Pues lo ideal es utilizar el parmesano que es un queso duro y que no se va a fundir en el plato y le va a cambiar mucho el sabor a la... Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí tienen ustedes el tip. Estamos esperando que se termine de cocinar nuestro plato, entonces les queremos recordar que estamos acá en el restaurante La Reserva Bristo Bar, perdón, restaurante y está en la ciudad de Pereira para que ustedes, si no han venido, los invitamos para que vengan y prueben estos deliciosos platos. Unos platos que los pueden acompañar también de vinos, como nos decía David, tenemos toda clase de vino, ¿verdad? Sí, tenemos toda clase de vino. ¿Cuál vino es recomendable para este plato? El vino blanco. Un vino blanco, sí. Un vino blanco fuerte, puede ser un cavernese de viñón. Listo, perfecto. Porque es un plato que tiene mucho cuerpo, mucho sabor. Bueno, David, cuéntanos, ¿cómo va nuestro plato? Bueno, el plato ya está terminado, ya terminó el tiempo de cocción y ya lo podemos servir. Ok. Recomendable utilizar un trapito para... Sí, claro, para no quemarse la... Para ponerlo en el plato. Es ideal servirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Para que al destaparlo salgan todos los aromas de los mariscos. Ya lo vamos a ver acá. Sí. Destapa primero al otro lado. Eso. Bien. Se sale así. Qué maravilla. Miren ustedes este plato, el color que ha tomado, el color que ha tomado los mariscos, los langostinos. No, mejor dicho, eso está una locura. Vamos a... Bueno, tú le agregas el queso o lo colocamos ahí. A la mesa se le puede... se lo podemos llevar servido, así. Listo. Listo. Así quedaría el plato terminado. Terminamos, David. Bueno, te cuento que esto quedó... se ve que quedó delicioso. Ahí tienen ustedes también para que preparen este plato en casa, para que se arriesguen a combinar todos estos ingredientes. Y bueno, recuerden que si no pudieron verse un poco de este procedimiento o no lo vieron, llegaron al final del programa, recuerden que en YouTube también pueden ver esta receta. Estamos en YouTube como en la cocina del canal Telecafé, es súper sencillo. Entonces yo me voy a quedar a degustar de este delicioso plato con David y los queremos dejar con más programación en nuestro canal. Muchas gracias. David, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Viva, súbete, ya estamos listos, faltas, tú y nos fuimos. El chipao ya arrancó, vámonos y sube que ya giró, vímonos. El chipao comenzó, fúntate, el chipao. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.